Todo el tiempo que no estás Siento un poco que no estoy Piego tus plantillas Cuido tus mascotas Todo el tiempo que no estás Siento un poco que no estoy Camino en el recreo Te miro y no me veo Y podemos ir Volando a algún lugar Donde no estemos Busquemos un lugar Donde podemos ir Volando a algún lugar Donde no estemos Todo el tiempo que no estás Siento un poco que no estoy Piego tus plantillas Cuido tus mascotas Todo el tiempo que no estás Siento un poco que no estoy Camino en el recreo Te miro y no me veo Y podemos ir Volando a algún lugar Donde no estemos Busquemos un lugar Donde podemos ir Volando a algún lugar Donde no estemos Siento un poco que no estás Siento un poco que no estás Venido a gonna estar V excitement Gracias por ver el video.